La política del gobierno distrital es cero tolerancia a la pólvora, cero tolerancia a los niños quemados en Bogotá, sanción social ejemplar contra los padres que descuiden a sus hijos y permitan que manipulen pólvora o los inciten a ello. Las normas permiten sancionar a los padres de familia de esos niños con multas hasta de 20 salarios mínimos y así se aplicará. Además, los niños van a ser objeto de medidas por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No vamos a permitir en Bogotá que haya niños quemados con pólvora. Se puede anunciar al número único de emergencias en 123 o directamente al número del cuadrante de la policía. Los tres niños que llevamos hasta hoy quemados con pólvora lo fueron adquiriendo pólvora de manera clandestina. Y la policía está desarrollando operativos de control para decomisar cualquier tipo de pólvora que haya en el comercio. Tienen sanción de multa de hasta 20 salarios mínimos y van a ser investigados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a ver si está cumpliendo adecuadamente su labor de protección con los niños. Hay un dispositivo de 14 sitios de albergue o encuentro. La policía de infancia y de menores desarrolla la operación a partir de las 11 de la noche. Hay turnos de las comisarías de familia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta noche esperamos que los niños de Bogotá estén con sus familias y que el día de las velitas sea un día de vida. Los operativos ya diseñados por la policía para estos días críticos que incluyen control a establecimientos de comercio, controles en las vías públicas para detectar conductores que hayan consumido licor y control al porte de armas. Sí, son tres niños de 8, 9 y 13 años, dos niños en la localidad de Kennedy y un niño en la localidad de Usme. Es muy importante no solamente prohibir y tener cuidado de que no haya manipulación de pólvora, pero también de no acercarse a aquellos lugares donde están utilizando pólvora, porque estos tres niños estaban viendo la utilización de la pólvora. Entonces, les recordamos a los padres de familia que ni siquiera acercarse a estos sitios donde se esté quemando pólvora. El año pasado a esta fecha iban seis casos en Bogotá, a la fecha llevamos tres. La campaña arrancó desde el mes de noviembre, se extiende entre el primero de diciembre y el quince de enero. Tenemos un monitoreo día y noche. La línea 106 para atención a niños y adolescentes en Bogotá está a las 24 horas. Tenemos la línea 195, además del 123, para que los servicios de salud puedan responder a los llamados de la ciudadanía. Ya comenzó, empezó desde el primero de diciembre y va hasta el quince de enero. Esto es en Bogotá, con el Centro Nacional de Enlace también a nivel nacional. Mañana a las seis de la mañana tenemos información de la jornada de hoy, que es en todos los años la jornada con mayor riesgo. Por eso reiteramos, invitamos a los padres de familia a que tengan el máximo cuidado, para que esa noche ojalá no tengamos ningún niño quemado ni ninguna niña quemada en Bogotá.